Mi nombre es Berta Vázquez, estamos aquí en San Baltasar, Chichicapa, el palenque de Torito, que así le apodaron a mi hijo. Él es el dueño del palenque, pero falleció pues y nos quedamos nosotros como frente del palenque a trabajar, a echarle ganas para que funcione. Mi edad es 64 años, voy a entrar el primero de mayo, 65. Pues yo la verdad desde mis abuelos, mis papás hacían mezcal. Entonces a mí desde chiquita, como a los 7 años me acuerdo, iba yo con mi papá en el palenque y a mí me encantaba mucho hacer el mazo con machucar el maguey, pues. O si no, me gustaba mucho comer maguey, el dulce del maguey me gustaba. Y allí fue a donde a mí me gustó estar en el palenque, pero de allí crecí y ya me casé con mi difunto esposo. Igual él trabajaba del palenque, mi difunto suegro trabajaba en el palenque. Entonces casi seguí mismo en ese trabajo del mezcal. Pero antes nomás llevaba yo la comida a ellos, llegaba yo y en lo que podía lo ayudaba porque ellos hacían todo. Ya cuando él se murió, entonces me quedé yo sola con los niños, me quedé con cuatro hijos. Y como mi hijo apenas tenía él 16 años, entonces faltaba para que él hiciera todo. Entonces él me dijo un día, mamá, dice, mira, se está secando nada más nuestro maguey. Dice, ¿por qué no voy a cortar el maguey y a ver si ganamos de sacarlo? Pero entonces estaban los señores que cobraban cinco medidas de mezcal en cada tina que la gente trabajaba porque lo alquilaba. Y entonces le dije, sí, le dije, pues vamos a cortarlo. Pues yo sé todo del mezcal, le digo, vamos a cortarlo. Pero cuando él sacó el mezcal, pues la verdad, creo que no agarramos la primera vez agarrar el punto del mezcal, porque él tenía miedo, dice que ya estaba, ya estaba la tina. Y sacamos el mezcal, no sacamos nada, sacamos creo que dos medidas de mezcal. Y teníamos que pagar cinco medidas y no teníamos dinero. Entonces dice él, mamá, llora, lloraba. Él, ¿cómo vamos a hacer? Dice. Y llegaron unas personas que vienen a pedir votos para, ¿cómo se llama? Cuando se hacen diputados, algo así, pues. Llegó una comadre que yo le pido a Dios donde quiera que ella se encuentre, que Dios le dé vida y salud y que nunca le llegará a faltar nada. Yo, él, no era mi comadre, esa vez es una amiga como llegó usted. Así nomás llegó ella, dice, si van a votar, mira, van a dar apoyos. Y yo le dije sí, pero en ese dice, ¿por qué estás llorando? Yo le dije, mira, así, así nos pasó. Te vemos y no sacamos nada de mezcal. Dice, si Dios nos ayuda, dice, yo los voy a ayudar a ustedes a que se compren una ollita para que empiecen a trabajar, dice. Y me dio esa palabra un consuelo muy grande, pues. Le dije yo a mi hijo, mira, pa, ahorita nomás estamos sufriendo. Hay que pedirle a Dios si este es nuestro destino. Entonces, sí, vamos a ganar de tener una olla porque ni dónde, pues, ni para comer no teníamos. Sí, mamá, dice. Y nos apuntó ella nuestro nombre y se fueron. Creo que a los tres meses ya regresó ella. Dice, mira, ¿qué crees? Dice, ya conseguí una ollita. Dice, un amigo mío va a dar una ollita. Y si va a hacer tu hijo el mezcal, dice. Pues, nosotros estábamos muy contentos, pero tienen que organizarse, dice. Y nos hicimos un grupo para hacer el palenque y nos dieron un apoyo que otra mitad teníamos que pagar. Entonces, le dije, pues, no hay problema. Le digo, si lo vamos a hacer, pues, mi mamá me dio un pedacito de terreno y yo lo vendo y le damos el enganche. Le dije, yo tuve mucha confianza en ella y vendí el terreno. Y ya le di la mitad de lo que me tocaba y ella nos apoyó otra mitad. Y allí fue a donde nosotros hicimos el palenque y los otros compañeros. Pero ellos ya no quisieron seguir. Dice, no, dice, no, es que ese trabajo es muy pesado, no nos gusta. Pues, yo creo que lo que vamos a hacer es mejor que si ustedes nos apoyan, dice. Le ponemos el precio, cuánto costó todo. Y ya nos pagan, dice. Y ya se quedan con el palenque. Nos dijo, bueno, le dije, si es así, pues, con mucho gusto le dije total que es por su idea. De ustedes se van a retirar. Nadie lo está corriendo. No quieren trabajar, pero ni modo. Le digo, a mí me encanta este trabajo. Pues, es cierto, porque antes no teníamos dinero. Pues, no hay dinero para vender mezcal. Se cambiaba maíz, se cambiaba frijol, se cambiaba tomate, chile, nada más. Así, pues, pero como uno, ya ves, ya nació uno, pues, ya conoce uno la pobreza. Pues, no, no, no es necesario tener un dinero grande para poder vivir. Y ya entonces tuvo mi hijo que darle dinero a ellos. Y ya nos quedamos, se quedó él solo acá. Y allí es a donde él trabajaba. Yo, yo hacía la comida, ya pasaba gente, si yo vendía comida y ya venía yo a ayudarlo. Y ya él seguía aquí trabajando. Pero ya más después, cuando ya estaba funcionando el palenque, y allí ya tenía yo gente que venían a comprar comidas y pasan a probar un mezcalito. Cuando se accidentó mi hijo. Entonces fue mi dolor más grande. Y me fui a Oaxaca como unos meses, por lo que está mi otro hijo en Oaxaca estudiando. Y ya ahí es a donde yo, a donde yo fui, ¿cómo se llama? A vender mezcal. Entonces, pues, el mezcal de mi hijo, la que se quedó, no hay quien lo iba a vender. Yo tenía que salir, tocar puertas. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Hubo un día, pues Dios es la que nos da muchas pruebas en la vida. Llevaba yo dos galones. Y tenía yo como cuatro botellas aquí en mi espalda cargando. Y las dos manos con el ánfago. Pero me tropecé, me callí. Todipito, mi mezcal, se regó allí mis botellas por la voluntad de Dios. No, me tocó el vidrio, se cayó el, las botellas se quebraron. Y lloraba yo. Y llegué con otro litro de mezcal a tocar en la puerta. A Benititas le abrió el cuish allí, la puerta de él. Le empezó a vender mezcal. Le doy gracias a Dios. Dios mismo pone a la persona en el camino de uno. Le dije, si no compraba un litro de mezcal, llevaba yo. Pero yo llevaba, iba llorando, pues, pues, todos mis mezcales se regaron. Y dice él que sí. Y vendí yo mi mezcal. Y ya vi que lo compró una vez. Cuando hizo como otros quince días, ya pasé otra vez. Empecé yo así a vender, pues, a veces llevaba yo dos, tres litros de mezcal. Y me levantaba yo temprano, hacía yo mis tamales. Llevaba yo un chiquihuita de tamales. El primero tamales ofrecía yo. Y luego les decía yo si compraba mezcal. Porque muchos dicen yo no tomo mezcal, yo no uso eso. Hay algunos que hasta me regañaban, pues. Pero así, poco a poco, Dios me abrió las puertas. Y ya entonces ya empecé a trabajar. Me daba más ánimos a trabajar. Luego, pues, yo veía qué sacrificio pasaba yo. Qué trabajo pasaba yo. Pero entonces digo yo, pues, yo no fui a la escuela, pues, por la pobreza. Tal vez no me mandó mis padres a la escuela. Pero yo tengo que luchar. Y le decía yo a mi hijo, mira, pa, yo voy a moler tostadas. Yo voy a hacer salsas. Yo voy a hacer pan a cargar sus tortillas. Yo les voy a traer, cuando voy a traer mezcal, les voy a traer un poquito de frijol. Lo que Dios me ayuda a ustedes. Pero quiero que me prometen que estudien. Y si ustedes estudien, entonces le digo yo con ganas voy a trabajar. Porque ven ahora cuando llegan, a veces no tenemos ni sal para comer en la tortilla. No tenemos nada. Entonces hay que trabajar, le digo yo. Y hay que estudiar. Si dicen, ya los sábados, los domingos, a veces ellos también llegaban a trabajar. Y ya en las semanas, pues, todos iban a la escuela. Y le digo ahora a tu hermano, pues, él era mi, como mi padre, como mi esposo. Porque él nos ayudaba lo poco que él podía. Le digo, pero ahora ya se fue. Ahora dejó otros cuatro niños. Que es mi nieto, el grande, que está allí. Tenía, creo que como seis años cuando se murió. Y le digo, pues, ahora ya somos más varios. Y me decía mis hijos, dice, no mamá, dice, no te preocupes. Vamos a echar ganas. Y vamos a salir adelante. Y hasta que un día, gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que este muchacho, Félix, empezó a comprar más, bastantito mezcal. Allí es a donde hizo un grupo de maestros de mezcal. Allí fue a donde nosotros estamos reconocidos. Y vinieron a ver mi trabajo. Y es por eso que hasta ahorita estoy aquí trabajando, pues, pero... Y vinieron a ver mi trabajo.